De la cárcel al hospital, Yailin, la más viral, terminó hospitalizada después de salir de la cárcel a donde llegó por violencia en contra de su novio, Tekashi 6ix9ine. Así que las cosas están que arden, tenemos documentos e información única que solo verá aquí. Lo que está más feo es lo que están viviendo, Yailin, la más viral, y Tekashi 6ix9ine. Este par de individuos que están en boca de todo el mundo, esa es la foto, el mugshot de Yailin arrestada anoche en West Palm Beach. Ahí la policía la estaba transportando a la cárcel donde horas más tarde tuvo audiencia en corte y se le dictó que había un caso abierto por violencia agravada de Yailin en contra de su novio, Tekashi 6ix9ine. Se le fijó una fianza de 9 mil dólares y, por supuesto, un caso que va a continuar. ¿Pero qué es lo que sucedió entre estos dos personajes del mundo del entretenimiento, Nitzia? Bueno, miren, les contamos un poco. Lo que pasó es que justamente Yailin tuvo un episodio y realmente ella estaba, pues yo no sé si no en sus cinco sentidos, pero fue un episodio muy violento, estaba armada con un cuchillo, amenazó a su novio Tekashi, quien presuntamente le había quitado su pasaporte y la violentó. Entonces ella dijo, a ver, con permiso, la situación fue ascendiendo, se fue más grave, fue de parte de ella y por eso es que el rapero de origen mexicano justamente llamó a la policía. Y bueno, ustedes ya han visto seguramente en redes sociales todos estos videos virales que se están ahora sí que compartiendo y es una lástima, la verdad, ¿no? Y mira, ahí estamos viendo parte de la discusión y escuchando todas estas cosas porque no fue una. Fueron muchas veces en las que la violencia se apoderó de la pareja de ambos lados. La discusión era tan fuerte y en esta ocasión con un cuchillo envuelto que fue lo que detonó el arresto y el caso que se ha abierto en contra de ella. Ahora, un amigo de Yailin explicó un poco lo que estaba pasando entre la polémica pareja y defendió con todo a la dominicana. Veamos y escuchemos. Sucede que la policía arrestó a Yailin. Estamos trabajando con abogados para la fianza. Lo que sucede es lo siguiente. Ellos ambos se agredían. Y Don Tecachi, 69, Don Tecachi, 69, borró todos los videos del teléfono de Yailin, pero sí tenía el video, video de él, de ella, de ella, agrediéndolo a él. Era un tema de pareja, pero él, Tigre al fin, borró los videos del celular de Yailin y se quedó con los videos que los aguardaba. Él está suelto en su casa y Yailin ahora está siendo trasladada a un precinto allí en Miami, pero estamos trabajando para que sea liberada cuando le den la fianza. Ella me escribió a Yailin antes de que la policía se la llevara y me dijo que le había enviado los videos de agresiones de él hacia ella, a una persona. Porque las agresiones son de los dos lados, Nitzia. Él la agredía, ella lo agredía de manera violenta, fuerte, impresionante. Y este asunto de la fianza fue otro rollo. Claro, vamos justamente a ver qué final fue el que tuvo, qué pasó con la fianza, porque había mucha confusión. Hasta ahorita creo que hay mucha gente que estamos como, ¿cómo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó? Pues mira, justamente, Yailin, al ser apresada, se le finja esa fianza de 9 mil dólares. El amigo de ella, Rolando, que acaba de hablar en la entrevista hace unos minutos, asegura que él pagó 1.100 dólares, es decir, el 10% de la fianza más 200 dólares del trámite. Pero Tekashi, por otro lado, también publicó en sus redes el supuesto pago de los 9 mil dólares completos y asegura que después de que él fue la víctima de violencia, él mismo pagó la fianza para sacarla, lo cual a mí no me hace ningún sentido, porque la verdad es que esto está sin pies ni cabeza. Muy revuelto. Además, fíjense que al quedar libre, justamente, ahora sí que todo el equipo empezó como a mandar mensajes de yo puse, yo di, pero lo triste es de que se ha dicho mucho de su relación pasada con Anuel y decíamos que violento, él le hacía esto, lo otro, pero también aquí vemos actitudes de una persona muy violenta que viene siendo, pues ahora sí que ella, ¿verdad? Yailin, la más viral en cualquiera de sus relaciones. El amigo nos decía que Tekashi le borró los videos a Yailin donde ella era la víctima de los ataques, pero aquí tenemos muchas de las imágenes que ya se habían compartido en redes sociales y ven nada más, el ojo morado, el teléfono totalmente destruido, porque en parte de esos ataques también había ese intento de no te vas a comunicar con nadie, no vas a hablar con nadie, le quitó el pasaporte también para que no se regresara a la República Dominicana y ella aparece violentada, golpeada en muchos momentos de la relación, en la ida y vuelta, y escuchemos también, se oyen ahí todos los gritos y reclamos que había. Y ve, ahí siguen y siguen con todas las discusiones, con todos los problemas y esto en verdad no es tóxico lo que le sigue, pero bueno, al final la dama quedó en libertad. Al quedar libre justamente el equipo de seguridad de Tekashi, es que esto es un poco confuso porque él es quien la saca del sitio y la habría dejado en un hotel para tranquilizarla por órdenes del rapero, así que hasta donde sabemos llegó la policía a verificar justamente cómo estaba toda esta situación, luego llegaron los paramédicos para llevársela al hospital donde fue internada porque comenzó a sentirse muy mal y bueno, imagínate, en medio de todo este caos, no sé, a mí me da como mucha angustia, me sufro mucho porque sé que tiene una niña chiquita y entonces viene de relación tóxica en relación tóxica, pero creo que ella necesita ayuda profesional urgentemente. Y justo ahí estamos viendo en exclusiva estos documentos de la corte, el estado de la Florida contra Georgina Guillermo Díaz, es decir, Yailin Lamas Viral, tiene audiencia el 16 de enero a las 10.30 de la noche y el 8 de febrero arrancan las audiencias de este caso. Puede ser por Zoom, así que estaremos pendientes, pero aquí lo que nos llama la atención, lo que nos brinca es qué pena de personajes, qué vergüenza de estos dos tipos que de una u otra manera lo único que están haciendo es hundirse en una situación tóxica, destructiva y dando una imagen además de que esos somos los latinos, de que esos somos el mundo del entretenimiento. No, es una vergüenza y es una pena y que esto sirva de reflejo también. Si ustedes están viviendo alguna situación siquiera similar, porque esto es el tope de toda la situación, tienen que salir de ahí y pedir ayuda. No se responde con violencia porque eso solamente incrementa todo. Y como lo decías, ¿y la hija de Yailin? ¿Dónde está Catleya en todo esto? Es una niña pequeñita que ha quedado desprotegida y que incluso podrían hasta quitársela a Yailin por tener un hogar tan tóxico y destructivo. Además, imagínate, al final de cuentas creo que están dando todo un circo y los únicos afectados, como dices, son los familiares directos, los amigos que están en la madrugada, que sí haciendo transacciones, que esto, que lo otro. Pero al final yo creo que la niña es lo que más nos importa en este momento, ¿no? En fin, esto seguramente va a seguir la próxima semana.